Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hace dos décadas en Venezuela, la mujer está siendo víctima de crueldad, marcada de tortura. Hoy la mujer venezolana deambula, cada uno de los estados a nivel nacional, deambula por diferentes países del mundo, llevando a cuesta la miseria que un gobierno usurpador y corajido la ha obligado al sufrimiento. Para ello, Presidente, quiero dar muestra que la mujer venezolana lucha y se defiende. Y por esa razón, solicito, me permita presentar un video que ante las crueldades que le ocurren a la mujer, también hay mujeres venezolanas dando la cara y de pie, luchando por cada una de esas mujeres que no tienen voz y que el gobierno las obligó a andar en sufrimiento. Con su enlaz, señor Presidente, me permite presentar el video. Este video que tienen acá, el 30 de abril, donde un grupo de mujeres del barco protestaban y se recuñaban en la pinta alfa, donde en todas las órdenes nacionales pueden estar entrando y en las esquinas las golpean, las empujan. Y no tan solo como a verlas golpeadas, salen y les disparan a quemarropas de la entrada de la quinta. Pueden ver, cuando están corriendo, heridas. Cinco personas resultaron heridas en esta protesta. Cinco personas, entre ellas, personas y mujeres de la tercera edad. Cuando encontramos, permítanme las otras imágenes, por favor. Las imágenes siguientes, acaban de observar a la señora Florentina Andrade, a Yoconda Hernández y a Gerardo Hernández. Estas tres mujeres fueron resultadas de heridas en la clínica. La primera de ellas, le destrozaron la bandida. La ella lleva dos operaciones. Le cortaron parte de la lengua. En la lengua, estuvo dos meses incrustado, todavía parte de su dictadura. Hace dos semanas, cuando la vuelven a operar para reconstruir nuevamente la mandíbula, fue que pudieron sacar los dientes incrustados en la lengua. Esta señora no puede comer. Solamente consume líquidos. Una señora en pobreza y en hambre, que salió a defender a la mujer marisolana. Y por eso le quitaron su derecho a comer y a defender a su familia. Yoconda Hernández, 40 puntos de exilio. Hoy no puede trabajar. Porque eso le limita el movimiento de su brazo a Gimeralda igual. Ese es un gobierno corajido en la puerta que trata la mujer marisolana. Por salir a perder su derecho. Y eso no ocurre nada más en Venezuela. Eso está ocurriendo con la mujer marisolana en todas partes del mundo. Por eso también quiero que me permitan las próximas imágenes de lo que nos ocurre a las venezolanas. Que salen buscando una vida diferente para sus padres o sus hijos. Y vienen a mencionar las tratas de blanca. Por favor, las próximas imágenes. Estas jóvenes, ustedes ven acá. Menores de edad, por cierto. Pásale a otra imagen. Por favor. Estas jóvenes, fueron 19 jóvenes de 15 y 19 años de edad. De lo que se mencionaba. Están allí porque fue público y notorio. En Trinidad, Tobago. Que salieron, estaban secuestradas como estradas sexuales. A muchas de ellas les quitaron su pasaporte. Y las tenían en un restaurante chino. Hay una mafia y hay que denunciarla. Hay una mafia y hay que descubrirla. Exigimos la protección de nuestras mujeres en cualquier parte del mundo donde estén. De aquel 5 muchachas menores de edad. Estas jóvenes, ustedes ven aquí. Muchas de ellas están 13. Hay tres niñas que aún están dentro del lugar del verbo. Otras han sido, a través del compromiso que las tienen en casa de algunas mujeres sedentarias, prestandole la ayuda. La pregunta es, ¿por qué están allá? Es que ellas quisieron ser escuadasexuales. Es que un gobierno las obligó a irse de su tierra. Un gobierno que las obligó a ser escuadasexuales. Y las venden, se las venden. Y a eso hay una investigación que ya se está alcanzando. Por eso pido también que se agilice esa investigación y sea mucho más exhaustiva en la realidad que tienen. Muchachas, médicos, dental. Me encanta dental esta presa, como la presa común, hace un año y ocho meses. Hace un año y ocho meses porque son ilegales a sanidad. En llamados entonces. Esa es la realidad que estamos viviendo y que nosotros como diputados estamos defendiendo. La defendemos desde la asamblea y la defendemos en la calle. Por eso les digo, no puede, buscamos la paz y la unidad. Pero no puede haber paz y unidad donde no hay justicia. ¿Cuál es el interés? Pues no es la impunidad y ese es el compromiso que nosotros queremos seguir existiendo desde Venezuela. La impunidad debe acabarse en Venezuela y desde la asamblea nacional con su presidente Juan Guaidó. Vamos a ir muy pronto a la Venezuela libre, donde la impunidad crece para que podamos vivir, como según lo garantiza la constitución que habla del derecho a la mujer. Por eso anda aún Alejandra Lara, buscando fuego de la luz, hace cinco días y está en las redes, una huelga y no consigue una incubadora. Están decidiendo en la maternidad Santa Ana, por turno, a quien le toca sobrevivir el niño o no. Y de qué se trata eso, qué significa eso, qué fortuna psicológica para una madre, saber si puede o no, tener acceso a la incubadora. Porque en Venezuela los hospitales no quieren la incubadora para los neonatos. Ella está pidiendo, ayúdenme para salvar a mi niña. Pero como Alejandra Lara, hay miles de muchachas en el área venezolana. A esa razón, fuerza, voluntad y no la impunidad. Muchas gracias, Blanca. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.